¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se cayó? ¿Llegaron el video? ¡No! ¡Eso está todo señores esta noche! ¡Eso nos escucha muy bien señores! ¡Eso! ¡Haz este señores! 1, 2, 3, hop, 4, hop, rock 5, 6, 7 o'clock, 8, 5, rock 5, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock, around, 2 o'clock, 2, 9, 4 Join me, I'll be happy, son 1, 2, 3, hop, 4, hop, rock 5, 6, 7 o'clock, 8, 5, rock 5, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock 1, 2, 3, hop, rock 5, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, 12 o'clock 5, 10, 11 o'clock, 12 o'clock 5, 11 o'clock, 12 o'clock, 12 o'clock 5, 11 o'clock, 12 o'clock 5, 11 o'clock, 12 o'clock, 12 o'clock 6, 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 12 o'clock 6, 12 o'clock 6, 12 o'clock 6, 12 o'clock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!